Pero si me escribe Jorge Enrique Robledo, el quinta columnista hegemónico, plato fuerte, dice, a mí me entra como una pulsión desenfrenada y una rabia inmensa cada vez que veo a Petro gobernando. Me imagino que yo hubiera podido coronar y eso me descompone. Todo lo que diga lo usaré en su contra. Uy, qué piedra siento, dice acá con mucho ahínco. Mire, lo suyo no es oposición, sino montadera. O sea, necedad, pendejada, en todo lo que afirma se le ve la mala leche y el odio personal. Lo suyo no es ideología, sino coprología. Habladera de eso de... Usted tiene un avanzado estado de enfermo de envidia, señor. Continúa. Siento la misma rivalidad que sentía cuando estaba en el colegio con los compañeritos que les iba bien. Me dan ganas de matonear y como que al que mejor le ha ido, pues es a Petro, pues es al que más tirria yo le tengo. Yo iba a ser presidente, pero se me atravesó. Qué celos, qué rencor, qué rabia. Lo dice, de verdad, sigue con mucho ahínco. Pues mire, ¿qué le digo yo? Robledo, lo de ser presidente yo lo dudo. O sea, uno no puede ser el gobernante de todo un país cuando pues... Cuando pues... Ha sido un monje oscuro de una secta como el Moir. Si no fuera Petro, hasta Enrique Gómez le ganaría. O sea, su envidia patológica es típica en estructuras de personalidad narcisista, propia de su total falta de autoestima. Dice, para sacarme ese doloroso clavo, me he unido al bullying contra Irene Vélez, la ministra de Minas, y he decidido juntarme con Fajardo porque estamos unidos en eso de odiar el éxito de otro. Que no sea uno, vamos a perseguir y a sabotear al gobierno. Mire, de verdad, ustedes, o sea, como buenos envidiosos patológicos, pues, ¿qué? Se sienten amenazados por la felicidad de otros. Y como buenos enfermos, tratan de destruir lo que no consiguieron. Señor, pero es usted... Claro, por eso usted anda con Fajardo, otro fracasado, movidos ambos por el rencor, los celos y la paranoia, por supuesto. Dice, a mí lo único que me quita esta rabia es la venganza contra Petro. Solo descansaré el día que lo tumbemos. Y sí, me uní con Fajardo, me uno con quien sea, hasta con Uribe, mi maestro, en esto del desquite. Ay, mire, usted, usted está muy malito con toda esa ansiosa hostilidad. O sea, de nada le va a servir para curarse, seguir de sectario y traidor. Usted está más amargo que la hiel que destila. ¿Qué le digo yo? Yo le recomiendo que se lea Cicerón, que dice que nadie que confía en sí envidia la virtud del otro. Robledo, con su pasión en Malsana, ustedes como todo lo suyo, un... Sí, un chisme, un chisme. Ay, Robledo, el chisme. Café picante.